Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Deuteronomio 5.33 Andad en todo el camino que Dios a vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Mire que importante, todos queremos los resultados pero pocos nos esforzamos por ellos. Mire, si usted ve la vida de un deportista exitoso se va a dar cuenta que para llegar a esas metas, a esos objetivos, tiene un costo de oportunidad muy alto. ¿Qué es un costo de oportunidad? Básicamente es dejar de hacer algo por algo más. ¿Qué quiero decir? No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, hay que tomar una decisión. Ejemplo, no se puede estar en una fiesta y jugar un partido de fútbol al mismo tiempo. Tiene que tomar una decisión, ese es el costo de oportunidad. Y así nos pasa todos, todos los días, estamos tomando decisiones para bien o para mal porque terminamos priorizando lo importante, aunque no nos demos cuenta. Una persona sobresaliente en sus estudios hay un esfuerzo por arriba del promedio. Una persona con un deseo de ser piloto aviador, pues de igual manera hay una serie de exámenes físicos pero también su desempeño tiene que ser impecable. Y mire, cuando nosotros venimos a sentir todo con el esfuerzo, incluso el no hacer nada también tiene un esfuerzo oculto y es ver cómo tus sueños y tus metas no se cumplen por el simple hecho que tú no quieres hacer. Los adictos a las drogas, pues también llevan un gran esfuerzo y sacrificio alcanzar esa etiqueta de adictos. Mire, básicamente es perder nuestro norte, pierden sus valores, pierden sus responsabilidades, ya no hay prioridad para ellos porque el alcohol, las drogas y por último pierden a sus seres amados por no detener o no cambiar la brújula de su vida. Y así podemos ver que nada es sencillo en la vida, pero hacerlo bueno, hacerlo correcto, buscar los caminos del Señor no es fácil porque hay que luchar con, mire, básicamente Juan y Raimundo y prácticamente todo el mundo, ya que el mundo va por un lado y muy diferente al mundo cristiano, ya que les encanta llamar a lo bueno o malo y a lo malo o bueno, el camino del Señor va por otro lado prácticamente. Hoy en día nos vemos prácticamente como locos, pasados de moda, sin embargo, el menor de los problemas básicamente es eso. Mire, prácticamente nos siguen acusando también y terminamos nosotros desinflados, apagados y tristes por cómo nos termina juzgando la sociedad. Pero eso sí, cuando esas mismas personas que nos acusan, están atormentados, tienen problemas, nos piden oración. Pero también el camino del Señor está lleno de bendiciones que muy pocas personas logran valorar, como la paz, el amor, la humildad, el ver la vida sin ese afán que el mundo nos vende. Créanme que eso sí es la diferencia y que gráficamente se convierte en la promesa que Dios cumple en la vida de uno para sorpresa de muchos. Terminamos orando para bien a pesar de todo. Mire qué importante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, queremos hacer tu voluntad, ir por ese camino que tú tienes determinado para cada persona, hacer, aunque sea difícil, Padre, pero hacer tu voluntad y hacerlo bien. Te damos gracias. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.